¡Hola compañeros y compañeras! Bienvenidos a PyConner 2020 Pandemic Edition. Como muchos de vosotros ya sabréis, esta edición pensábamos entrar inicialmente en Granada, lo que pasa es que debido a la pandemia evidentemente no ha podido ser, pero no habíamos querido dejaros un año sin los Reconés en 2013 y por eso hemos querido hacerla, aunque sea online, como muchas otras conferencias. Un par de cambios que hemos hecho para adaptar a este formato online es, primero, hacer tantos tasks, que a veces entre tres o cuatro, los hemos limitado para que sea sencillo seguir por internet a un solo track, ¿vale? Y las charlas, para también hacerlas un poco más apenas, hemos hecho que sean solo quinte minutos. De esta manera, vemos que es más fácil tanto para la gente que ha tenido que grabar estas ponencias como para la gente que está viéndolas en un formato que no mantalla, a lo mejor es más, 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 más aburrido de seguido hace mucho tiempo. De esta manera, se puede mantener más fácilmente la atención. Y, por otra parte, otra de las cosas que hemos hecho es que esta parte de preguntas y respuestas la gestionaremos de forma asíncrona el foro de discos de la asociación, ¿vale? que podéis ver en la TED, aquí, pero un poco, si sabemos que pintar y en los fichos de YouTube. Vale. Vale, simplemente quería dar las gracias a mucha gente que ha hecho posible esto. Primero, quería dar las gracias a la organización de la que ha hecho esta relación de Apple Connect. ¿Por qué? Porque, bueno, inicialmente es gente que, de toda, trabaja en ella, siendo un evento presencial y que, en un momento dado, pues, se llevó un palazo de no poder hacerlo ahí, pero, aun así, a pesar de, por ejemplo, ser gente de Granada que no podía hacerlo ahí, ha seguido y ha tenido el cañón. Y ha seguido haciendo los cambios que haya que hacer, moviéndolo para que, al final, tengamos esta versión tal. Y yo creo que, al menos por todos los vídeos que he visto, está muy guay y creo que la disfrutaréis muchísimo. Así que, muchas gracias a este grupo de trabajos y en el cual esto, desde luego, no habría salido adelante. Es complicado de llevar a cabo. En segundo lugar, quería dar las gracias a toda la gente que ha enviado tanto propuestas, algunos ya se hayan seleccionado, se hayan seleccionado o no, pero es la gente que ha enviado propuestas y la gente que ha grabado los vídeos. Yo creo que, bueno, lo estoy grabando este vídeo y creo que, a veces, no es difícil. Ya si tienes que hacer cinco minutos hablando de una pantalla, entonces hacer quince minutos hablando de una pantalla sobre algo, si tienes un feedback, es complicado y al menos hacer eso, pues tiene su mérito y ayudarse a compartir esa cosa que saben o que han aprendido con nuestra comunidad. Pues ese esfuerzo creo que es muy importante y, evidentemente, si este esfuerzo que habéis hecho todos y todas por enviarles para grabar y enviar estos vídeos y después, cuando estéis disponibles para las preguntas, es muy importante para la conferencia y para toda la comunidad, por supuesto. Hablando de comunidades, también danos gracias a todas las comunidades locales que han participado en la propuesta que hicimos de enviar un vídeo explicando las cosas que hacen en su comunidad. Como veréis, en la agenda de varios huecos, en las cuales se echaban cinco minutos, donde se presentaban distintas comunidades. Desde Python España pensamos que Python España en sí hace más algún punto de encuentro de las distintas comunidades y creemos que esta iniciativa de que se presenten varias y que, además, una oiga los vídeos de otras, una gente que las conozca pueda ayudar a ahondar esta idea de una comunidad de comunidades, que es Python España. Y, bueno, espero que muchos y muchas de vosotros y vosotras que habéis participado enviando estos vídeos, o sea, les he pasado bien grabándolos y que también trabajen. Muchos de ellos son muy divertidos y que mucha de la gente también disfrute viendo estos vídeos que están súper guays. Y, por último, dar las gracias a ti que estás viendo este vídeo porque, bueno, sé que últimamente hay muchas, igual que la nuestra, muchísimas conferencias que se están llevando al mundo online y que, a veces, pues da un poco de pereza, ¿no?, o ver otro vídeo más de otra conferencia que está, que da otra gente, o cuando llevas, muchas de las personas que vemos este tipo de conferencias, cuando estamos hablando de un ordenador y dicen, no, vino el fin de semana, el sábado, voy a estar viendo más vídeos de cosas de estas. Pues, bueno, pues es descansado y, bueno, que te hayas animado a ver incluso este vídeo del inicio, pues es todo un logro y muy importante. Y eso, nada más. Espero que disfrutéis de la conferencia y muchas gracias. Chao, nos vemos. Adiós. 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 Gracias.